Hola, mi nombre es Huillón, gerente de mercadeo de Prestige Panamá Realty. Y mi nombre es Evelyn, gerente de ventas. En el día de hoy vamos a explorar una de las mejores urbanizaciones en Chiriquí, llamada Villas de Bágala. Y ahora nos encontramos en la habitación principal del modelo Junior. Como pueden ver, esta habitación cuenta con dos ventanas amplias, lo cual nos brinda una excelente iluminación a esta habitación. Lo más importante es que en el modelo Junior, como promoción, el cliente va a decidir los closets de todas las habitaciones. Aquí, como pueden ver, estos son los closets, que cuentan con gavetas, closets para colgar ropa, y adicional, en la parte de arriba superior, pueden guardar cajas, con lo que el cliente le guste. También en las habitaciones podemos encontrar que tiene toma y salida para aire acondicionado. Que ya está incluido dentro del precio de venta del modelo Junior. Otra de las grandes ventajas del modelo Junior es que, aunque esta habitación está hacia el frente de la casa, el cliente puede elegir si la desea ubicar frontal o en la parte de atrás de la casa, y lo cual le brinda al cliente las opciones para decidir la ubicación de la habitación principal. Esta habitación principal cuenta con su baño propio, el cual vamos a conocer como revestimientos de piso a techo. Recordemos que los revestimientos el cliente los puede elegir a su gusto y decoración. Revestimientos de piso a techo a elección del cliente, y de manera complementaria e incluido en el precio de venta, la puerta corrediza en vidrio. Adicional, la planta de baño cuenta con baldosas antideslizantes para la seguridad del cliente y sus habitantes. En este momento conoceremos la habitación número 2 y la habitación número 3 al fondo, y de manera simultánea el baño compartido de estas habitaciones, por lo que se utilizaría como baño de visitas. Importante resaltar que la característica en los baños es similar al de la habitación principal. Revestimientos de piso a techo, y el cliente puede elegir los revestimientos. Dos puertas de vidrio previamente instaladas, y las habitaciones 2 y 3, como les mencionamos, cuentan con la instalación de los clóset en el precio de venta de este modelo Junior. Y ahora nos encontramos en la habitación número 2 del modelo Junior del residencial Villas de Bárgala. Como pueden ver, también cuenta con clóset instalados, salidas para aire acondicionado y con una excelente iluminación. La habitación número 2 también tiene dos ventanas tipo francesas, para que el cliente cuente con suficiente ventilación en esta habitación. Este sería el baño número 2 o el baño compartido. Importante, cuenta con revestimientos de piso a techo y la puerta de vidrio que se desliza y baldosas antiresbalantes en la planta de baño. Recuerden que todos los acabados de los baños son a elección del cliente. Y ahora la habitación número 3. Como pueden ver, también tiene los clóset instalados, y a diferencia de las otras dos habitaciones, esta cuenta con una sola ventana, pero es lo suficientemente grande y amplia para brindar la iluminación requerida. Y también tiene las salidas para aire acondicionado.